Yo tengo un buen plan para pasar la mercancía sin que nadie se dé cuenta. El Star presenta... Las Monjitas de Durango. La misión y el poder se disfrazan de bondad. ¡Te juro que te voy a agarrar! ¡Maldito narcotraficante! Las Monjitas de Durango. Coraje y la fuerza de la ley se someten ante el engaño de dos ángeles. Pero vamos a tener que cambiar completamente nuestra personalidad. El chiste es averiguar en qué forma están transportando la droga. Las Monjitas de Durango. Un amor que culmina en tragedia. Te propongo un buen trato para los dos. ¿Para dónde va, padre? A dejarle alimento a los huerfanitos del padre Alaniz. Con las actuaciones estelares de...